Vuelve la sección, banda, que todo el pueblo mexicano pide y que nos han ahí comentado que quieren la sección de Cocinando con la Jefa. Ya hay más presupuesto, ya vinieron ahora sí carniceros expertos. ¿De dónde venimos? De Nutricarles, Iztapalapas, CDMX. CDMX, vamos a preparar. Un ribay. Un ribay. Un ribay en la calle Azona. Tenemos frizorra y también tenemos arrachera marinada. Uh-la-la. Papitas. Nopales. Papitas, nopalitos ya, bien guisaditos. Chulada. Y unas cebollitas con pimienta. Bien, bien, bien preparadas. Vuelve la cocina de la Jefa, banda. Vuelve para hacer historia la segunda temporada. Les dije que veníamos con más y con más patrocinadores. Nutricarne, la mejor carne. Chéquenle. Enseñenle a la Jefa cómo se debe de cortar este ribay, porque no la vaya. No la vaya. Enseñenle a la Jefa, ¿eh? Acuérdate de qué es. Ahí les va Nutricarne, patrocinador de esta sección de La Cocinando con la Jefa. Todo el pueblo mexicano quiere más recetas gastronómicas. Gastronómicas. De nuestra madre. De nuestra madre suprema de las barras y sobre todo mexicanas. Chulada. Chuletona. Chuletona. Así, enséñate. En unos bifes. Hasta de media frugada. Ahí está. Córtele, mamá. Agárrese su... Ahí está su cuchillo. Agárrese. Ahí está. Felísimo. Felísimo. Gracias. Gracias. También otro patrocinador de Nutricarne. Juntos haciendo historia. Chequen este corte. Córtemelo chingón porque ese es para mí. Échale. Con ningún sin miedo, Alex. Cámara, Jefa. No se ponga nervioso. No puede fallar y no debe de fallar. Deme uno grande a mí de medio kilo, hijo. Que yo sí estoy en crecimiento. Jefa, ya está falta la carne. Jefa. No tiembles. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ulalá! Venga, al último. ¡Ulalá! Échale, jefa. No, puede que dame eso. Eso. Échale, Jefa. Te pones más nervioso. La cocina de la jefa, banda. Una vez más vuelve con más recetas gastronómicas de la hermosa cocina mexicana. Que nos encanta comer carne y tacos. ¿Cómo debe ser? Chulada, papi. Sale, jefa. Aviéntese un pedazo al horno. Ya lo vamos a echar al horno después de este paso. ¿Qué sigue? Tenemos que curar el horno. La parrilla. Ya lo tenemos conmigo. Tienen que estar bien calientes los fierros. Tienen que estar bien calientes los fierros. Se cura con una cebolla para que quede perfectamente limpio. Posteriormente ya se pone la carne. Vean, exacto. Vean. Pero aquí me está diciendo el patrón. Me está diciendo el patrón que hay promoción. Si a los primeros 10 que digan, que llamen al teléfono y digan que lo vieron por las barras de pradera Nutri Carne. ¿Qué descuento vamos a tener? El 15% el día de jueves y viernes. No nada más mañana. Dos días. Dos días. A los teléfonos 56006102 o 7158-9667. O síguenos en nuestras redes sociales y te atendemos. Nutri Carne. Pero como la jefa anda de buenas, le dieron a 10 descuentos, jefa. A las primeras 10. No, quedamos que en 20, jefe. A las primeras 20 la jefa está peleando. Quedamos que en eso. O ya no corto la carne. Jefa, ahorita ya cerró el negocio. Sería el día de mañana. Ah, bueno. Dicen los respetos. 20, a las primeras 20 personas que llegan ahí a formarse. O llamen al teléfono. O llegan a formarse ahí a la carnesería Nutri Carne. ¿En dónde está? En Iztapalapa, en la central de Abasto. Y digan que lo vieron aquí, solo por las barras de praderas en la sección. Cocinando con la jefa. Se les va a hacer ese hermoso descuento. Sin miedo al éxito, eh. Es pegándole con todo. Ahora sí, para que coman los mejores cortes. Están masticando, mirad. Vean nada más. Pura chuleta. Lo mejor de la red, hermanos, de la mamá. Señales, jefa. ¿Cómo se debe de brillar? Que también en las barras brilla. ¡Dale! Vean nada más. Vean nada más. Es el mormuleo lo que da la agidosidad de la carne. ¿Qué? Hasta abajo, hasta abajo. Y limpio, hijo. Limpio, jefa, limpio. Ya, a ver, deja ese corte. A ver, déjalo. Señanos, hermano. Venga. Viene su aprendiz. Aquí su aprendiz, su ayudante. Es su chalán. De la jefa. Qué buen chalán, jefa. ¿Qué rico? Delicioso. Vean nada más. Vean nada más, señores. Para hacer una carne. Buena carne magra, papá. Vean nada más. Vayan a Nutricarne, señores. En Iztapalapa, quieren. En la central de Abasto de Iztapalapa. Ahí están ubicados a las primeras 20 personas que digan que lo vieron por las barras de praderas cocinando con la jefa. En el mexicano de Iztapalapa, las primeras 20 personas, jueves y viernes, jueves y viernes. 15% de descuento. Vamos a pasarle un trozo al alcomal o qué? Ahí les va. ¿Cómo la marinamos o va así nada más? Comenzamos así. La carne se le pone ya estando en la parrilla. Es lo único que le vamos a poner sal. No necesita más esta carne. Ya de por sí es sabrosa por naturaleza. El corte es ribay y solamente con pura sal queda. Ahí les va. Va jefa, eh. El éxito de la carne. Que chiche. Vean nada más. ¿Qué hay otra papá? Sal del Himalaya. Es lo que lleva solamente. Cédele el honor a la jefa para que se enseñe. A ver, enséñanos, enséñanos mamá. Sin miedo que vaya. Échale, échale. Venga. A la vuelta y vuelta. A la vuelta y vuelta. A toda, bañala a toda. Hasta de este lado te está baltando jefa. No puedes fallar muñeco. Eso es todo. Eso es todo, nada más papá. La sección Cocinando con la jefa está Nutricarne, banda. Con los mejores cortes de carne. Jefa, ¿qué les dice? Señores, vayan a Nutricarne, a la central de Abastos. Acuérdense que tienen un 20% de descuento. Hoy, mañana a las 20. No, viernes y jueves y viernes. Jueves y viernes. Si dicen que lo vieron en la sección. Sí, dicen que lo vieron en la sección de. Cocinando con la jefa. En las barras de praderas, banda. Ah, chulada. Ya huele. Ya huele. Ya huele a éxito. Puedo oler el éxito. Claro. Mis felicitaciones al chef. Sánchez, otro papá. No, 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 no.